ya que tenemos toda nuestra lista funcionando paginando y con el efecto de cargar con nuestro ngx spinner pues vamos a continuar con la parte del new record fíjense que acá en el new record necesitamos es un formulario para crear un nuevo registro vamos a ir a farm bootstrap y vamos a revisar por ejemplo este puede ser vamos a tomar entonces este y ya lo organizamos porque necesitamos tan sólo dos campos de texto voy a pasarme ahora para el area creation mi area creation va a ser un formulario que va a tener dos campos por ejemplo esta en mi address necesito este a ver a ver a ver a ver nosotros acá donde teníamos uno pues si ya tenemos uno acá montado recuerdo que era en customer students register acá este ya lo tenemos con bastantes con bastantes datos podemos copiarlo y lo llevamos para allí y lo adaptamos es decir ya sabemos que traemos una información el fg validator es decir ya lo ya lo sabemos que lo vamos a necesitar con control en el código de validado correspondientemente con control de este es el document y validado correspondiente listo entonces ya hasta ahí con esos dos campos creo que sería suficiente digamos suficiente con esos dos campos porque porque el document se me va a convertir en se me va a convertir en name en el nombre de leiria sabemos que leiria 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 acá tiene un código y un nombre entonces vamos a decirle que pues acá ya está la parte del código acá simplemente vamos a dejar name listo name 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 y name listo y tenemos acá estos caracteres están fijos ya sabemos cómo modificarlos si es que los necesitamos es decir nosotros podemos ir a nuestra configuración farms config y tenerlos acá un export un export un constante de min dejemos esto como en mayúscula min name name esto digamos que sea de 3 code el código mínimo que sea de 1 ok ok pongamos que el nombre mínimo sea de 2 y esto pues yo ya lo voy a utilizar donde donde sea que lo necesite estoy en idea creation listo entonces lo vamos a utilizar en idea creation pero pues ya tenemos nosotros justamente ese modelo que viene desde el registro de estudiantes pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a traer todo lo que tengo acá porque es justamente esto lo que voy a necesitar ya les voy a mostrar y sé que no es más que eso entonces en idea creation lo que voy a hacer es tomar todo esto y lo voy a reemplazar por lo que traje de student que voy a hacer form group form group acá ya lo tengo resulta que ese form group lo necesito yo dentro del parameters voy a ir a parameters y efectivamente no lo he agregado voy a decir un import import en mayúscula le digo import from arroba angular forms que voy a importar de angular forms el forms module y el reactive forms module y estos dos simplemente también les agrego acá el import ya está y con esto yo ya puedo empezar a trabajar con este forms module también hago el forms builder el student service no nosotros acá necesitamos un area service será la area service el activated root acá no lo vamos a necesitar por el momento mientras que el router sí bueno sí seguimos acá necesitamos el validators sí lo importamos validators para cuántos campos solamente para dos y lo primero que vamos a hacer el primer ajuste que vamos a hacer acá es cambiar el document por name y ya sabemos que los dos son requeridos y que los dos tienen una longitud mínima pero esa longitud mínima no va a quedar ahí fija va a quedar acá a min length name entonces esto va a ser numérico y va a ser igual a form config como lo llamo forms config acá está punto min length del length porque pego esto y ya va a ser acá min length del code entonces acá simplemente le voy a elegir min length del code de tal manera que yo acá ya no voy a tener cinco sino que este es el code entonces simplemente le digo min length del code ahí está y en el 7 le digo min length del name muy bien entonces ¿qué más puedo hacer con esto? ¿qué más puedo hacer con esto del name? pues agregarlo dentro del area creation component es decir acá en los errores el name bueno pues el name ya no va a tener eso fijo sino que va a tener el valor que me esté leyendo desde la configuración y acá para el código para el código va a ser igual para el código me voy a traer el min length del code acá está muy bien ahora que ya ajustamos estos del farm building venimos al show notification message es una una función propia de javascript y sabemos que la debemos declarar con una constante que se llame así y que sea de tipo any y así ya nos va a no nos va a mostrar este error muy bien a ver nosotros acá ya no vamos a trabajar con student model sino con area model así que acá que me importe el area model y en el area model simplemente voy a tener dos datos lo que es el código y el nombre también este es el ya no va a ser get student lo vamos a llamar get record data para que sea como genérico al igual tenemos este método acá que ya lo vimos como funciona ahora no le vamos a decir student register sino que esto va a ser a o save o guarde un new record guarde un nuevo registro muy bien si el si el formulario es inválido me va a decir invalid form en el caso contrario le voy a decir get record data es decir que me obtenga la información que está almacenada dentro de los campos ya quito este console de acá y voy a utilizar un método que está en el service punto save new record y si vamos al save new record que lo hicimos en clases anteriores pues ya vemos que recibe un record que es de tipo area model y nos va a devolver un observable que también es de area model que nos dice acá simplemente que se vaya a la url base que recordemos que es localhost 3000 es decir el explorador del loopback y que además y que además se me concatene con el entity y este entity recordemos que es area muy bien y le enviamos también lo que es la información es decir la información que me está leyendo de los campos del formulario y finalmente necesitamos agregar unos headers y esto ya lo habíamos visto como ejemplo en postman cuando yo le estoy diciendo authorization que ahora ven el ejemplo que hicimos con este token en los headers él me está enviando authorization y fíjense que me envía bidder un espacio y el token es así que está acá bidder un espacio y el token el token de donde está viniendo es una variable que tengo acá en la clase de servicio que la lleno a través del constructor con un acceso al security service un método que se llama gettoken y ese gettoken lo que hace es obtener la sesión actual fíjense a través de este método que lo que hace es acceder al local storage y devolverlo parcerlo a un objeto json y obtener la propiedad de token no más ok ahora ya sabemos que este save new record pues debería funcionar podemos probarlo simplemente si el data existe es decir si bueno aquí y acá podemos hacer dos cosas sabemos que el subscribe me puede devolver el data y esto aquello no sería con esta parte de acá vamos a entrar acá acá está le digo en el caso contrario es decir a ver puede recibir el data cuando todo está bien o puede recibir una función con un error en el segundo parámetro de esta manera ok vamos a mirar acá algo sucedió le digo por favor esa suscripción me devuelve la información bien o me devuelve un error si me la devuelve bien por favor muéstrame un mensaje diciendo que el registro ha sido almacenado perfectamente algo así y que por favor me lleve a parameters slash area que eso lo que me lleva es al listado de áreas cierto y simplemente si no si existe un error pues que me muestre un error diciéndome esto que ha existido un error registrando el registro muy bien tenemos acá algo es que un problema en student register muy bien porque hemos estado modificando todo esto en el area creation como copiamos y pegamos desde el student register pues me quedo apuntando a esta función pero esa función nosotros la reemplazamos acá y dijimos que fuera save new report muy bien esto acá ya no sería create account sino como submit sería como enviar esa información muy bien y pues la idea es que tengamos también una opción de cancelar de cancelar esto y ese cancel ese cancel podría ser vamos a ir a boost track buttons buttons vamos a mirar acá button a ver si encontramos una etiqueta muy bien esta es esta vamos a agregarla acá y vamos a separar esto por unos espacios y nvsp es el código ASCII para los espacios acá simplemente le puedo decir un router link para que me redirija a lo que es parameters slash area y esto pues ya sabemos que es cancel para que no regrese al listado y no haga nada más vamos a mirar acá ya todo está compilado satisfactoriamente comprobamos en el routing del parameters que el area me lleva al area list component muy bien entonces vamos a venir acá vamos a ir a nuestra interfaz gráfica area ahí nos está cargando muy bien le voy a decir new record y fíjense este button submit button block ok subiendo cancel aunque pues acá button warning puede ser para que me muestre otro otro botoncito otro color vamos a decir submit es decir el que está bien acá o cancelar el amarillo ya está también pues estos iconos deberían cambiar si pues ya no necesitamos este tipo de cosas podemos quitar lo que son los los estos iconos podemos quitarlo acá y podemos quitarlo a que nos queden solamente los los campos de texto muy bien código nombre listo entonces acá en el en el documento pues aparece como un placeholder document vamos a decirle que el placeholder sea de name hola ahí está ahora si está bien y fíjense que los mensajes están apareciendo bien ahí está y acá si le pongo solamente un 2 me dice que este campo es tener al menos 2 de longitud muy bien acá está esto ahora entonces si yo le digo 013 y bueno no sé no sé en cuál código vamos 020 y vamos a agregar plants plantas plantas en nuestra en nuestra área de estudio y le puedo decir enviar me dice que el record ha sido guardado exitosamente close y me puedo ir allí y efectivamente acá hago plants acá puedo tener otro 021 puede ser esto no sé de artes entonces lo envío me dice que lo guarda satisfactoriamente y me trae para el listado muy bien mírenlo acá y si vamos a nuestro compás lo podemos ver que efectivamente allá se nos ha creado la animals y al planets ahí están entonces este es un ejemplo de cómo agregar un nuevo registro utilizando ya nuestro backend y pues qué pasa si yo le digo cancel pues el cancel me trae nuevamente al listado ahora podemos aprovechar este mismo video para realizar la parte de edición que sería muy similar simplemente que tiene un componente adicional que es el obtener el obtener la información de un registro específico para editarla ok entonces si nos vamos a nuestro código pues ya terminaríamos nuestro formulario de agregar lo único que tengo que hacer es copiar todo esto del area creation component html y llevármelo para el area edition component html que está vacío lo voy a pegar acá y esto como tal va a tener un dato adicional que va a estar oculto puede estar por acá le voy a decir que va a ser un input de tipo hidden ustedes ya lo deben conocer y le voy a decir que va a tener un form control name que va a estar asociado al id por lo tanto yo debo ir a mi form group esto debe ir dentro del form group acá debe estar dentro del form group el form control name le voy a decir al form group validator del area del area edition que aún no lo tengo pero va a ser muy similar al area creation entonces yo acá lo que voy a hacer es traerme todo traerme todo acá desde el form group validation todo y acá desde el constructor lo reemplazo y empezamos a hacer lo mismo empezamos a hacer las diferentes importaciones aunque de allá del otro debe mostrarnos también el mensaje listo así simplemente me traigo la declaración de la función de mensaje le importo el forms config el form builder el area service el router y acá si voy a necesitar lo que es el private esto es root que va a ser activated root que ahora vamos a ver para qué es vamos a necesitar los validators pero a esto venía a esto venía del html resulta que en el html del edition agregamos un form control name que apunta a id muy bien pero acá no está entonces tenemos que simplemente copiar y pegar acá ese me va a tener la función del identificador que va a ser vacío y va a ser requerido no va a tener una mínima longitud solamente requerido muy bien ahora vamos a decirle en lugar de save se va a llamar edit entonces en nuestro html del area edition component también vamos a tener que cambiarle la función a la cual está invocando ya no va a ser save sino edit muy bien ok y las validaciones pues son las mismas le voy a decir entonces por acá simplemente por favor cuando edite obtenga la información pero este get record data está haciendo el llamado a un area model que me está invocado y necesito también tener acceso al IDE si nosotros vamos al area model recordemos que tenemos tres datos el IDE era opcional porque en la creación yo no lo necesitaba pero para la edición si lo necesitamos por eso lo estaba arreglando acá IDE y acá les estoy diciendo vaya al campo de IDE que está oculto y asignalo muy bien ahora acá en lugar de save va a ser como actualizado que me vuelva listado también y acá update update record si sucede pero nosotros antes de ir a editar antes de enviar a editar pues debo traer la información actual del registro y eso como lo hago como lo hago bueno pues acá lo único que debo hacer es tener una función que se llame get record data por ejemplo lo que va a hacer este es ir a traer la información vamos a ver hay otra que se llama igual así acá está entonces data get record get record by ID algo así por identificador listo muy bien pero entonces acabamos la necesidad de traer la información de un solo elemento como lo hacemos por ejemplo este animals voy acá a obtener el identificador y nos vamos hacia el loopback el explorador del loopback y ya no voy a hacer un post sino que voy a hacer un get de area por un identificador específico miren que me pide el identificador voy a quitar todos estos filtros le digo ejecutar y él me trae los datos de un solo registro del registro que corresponda a este identificador muy bien y este identificador donde está pues si lo si visitamos nuestro listado al darle edit y vemos nuestra url decimos area edition él me trae el identificador a través de la url mire que nos está mostrando el formulario ya pero en realidad no nos está trayendo la información que nosotros necesitamos modificar entonces para ello es necesario tomar este identificador e ir a buscar la información asociada a este identificador para ponerla acá en los campos de texto ¿cómo hago esto? pues para eso tengo este activated root y voy a tener voy a aclarar por acá un record id que va a ser de tipo string va a empezar en vacío muy bien entonces cuando se me cuando se me dispare acá el constructor lo que voy a hacer es obtener ese valor que viene por parámetro por la url por método get pues entonces ¿cómo voy a hacer esto? lo voy a decir this.record id va a ser igual a este root este root me va a servir this.root .snapshot .params y acá ese params es un arreglo y le voy a obtener simplemente el parámetro que se llama id ay ¿cómo yo sé que se llama id? bueno pues voy al parámetro routing y acá en el lady addition fíjense que yo le estoy diciendo que va a llegar un parámetro que se llama id muy bien entonces así lo obtengo ya con este record id pues después de construir el formulario puedo hacer el llamado this.record by id y este get record by id lo que va a hacer es hacer el llamado this service .get record by id allá no existe aún pero acá se va a suscribir subscribe y ese subscribe ya sabemos que nos va a devolver un data o nos va a devolver un error muy bien cuando el data por ejemplo no sé ocurrió un error me va a mostrar una notification que dice record not found me he encontrado el registro y que por favor this.router router .navigate que me devuelva de una vez para el me devuelva de una vez para la lista para parameters slash area muy bien pero en el caso contrario que todo esté bien es decir que si me devuelva una información pues yo le voy a decir a this.fgv que es el método que me devuelve los controles del farmgroup validator le digo .id .setValue setValue ¿qué valor le voy a poner? el data que me llega .id listo y de esto voy a hacer lo mismo le voy a decir .code me va a tomar el data .code y el name me lo va a hacer igual al data .name muy bien así nosotros ya podemos trabajar y lo único que nos queda haciendo falta es el getRecord by ID me voy a ir a ese servicio area service y acá ya tenemos el get all records bueno voy a copiar y pegar esto voy a copiarlo con .z esto se convierte en copiar y pegar le voy a decir acá que me va a volver los datos de un registro específico una lista por método get tal cual lo hice ahora pero además de la entidad lo que voy a hacer es enviarle un parámetro adicional lo que voy a hacer es le voy a hacer record id pero este record id ¿quién va a ser? pues va a ser el que me digo por parámetro así que se va a llamar record id que es de tipo strength y es el que efectivamente le estoy enviando desde no se lo estoy enviando this. this. record id que es el que llené en el constructor a través del parámetro que estaba llegando por url bien ya con esto en teoría debería funcionar ¿por qué? porque en nuestro servicio me está devolviendo esta información voy a ir a revisar artificial intelligence fíjense que efectivamente me está trayendo los datos y me los está cargando acá cancel me devuelve por acá mature listo miren acá está me carga health ahí está muy bien fíjense que ya nos está cargando la información correctamente ahora ¿cómo hago yo para actualizar un dato en el backend? pues ya le voy a decir acá simplemente en edit es muy similar a lo que hago en el post pero acá ya no hago post sino que hago put y es lo mismo simplemente que hay un cambio adicional y es que acá en el entity yo le debo enviar también el record id o el identificador pues del dato y ese data que me está llegando llega acá en record record .id y sé que este record es de tipo area model entonces obtengo id y ¿cómo sé que le tengo que enviar el id? pues justamente acá en el loopback en el explorador yo veo toda la composición de cada uno de estos y fíjense que para el put yo le tengo que enviar el identificador del elemento que quiero modificar y los datos nuevos ¿sí? muy bien entonces ya si me voy allí a nuestro a nuestro frontend le voy a decir edit y no va a ser 0033 sino 033 acá le digo extreme sport listo le digo submit oh me dice que ha habido un error vamos a mirar a ver qué es lo que ha sucedido que no se ha podido procesar una entidad no procesable muy bien vamos a quitar esta boca submit no se ha podido procesar oh bueno voy a utilizar voy a hacer uso de mi firebook firebook que me gusta un poco más él captura todos estos eventos y vamos a ver qué fue lo que yo le envié yo le envié el código el id y el line ok y en los headers le envié le envié el biter el biter que no me ha botado un error digamos 401 que sería como no autorizado muy bien ok un momento un momento que acá hace falta algo claro yo acá este edit new record desde donde lo estoy llamando yo no lo estoy llamando desde ninguna parte le voy a decir area edition voy a ir a mirar edit new record y este edit new record está invocando el save new record muy bien y esto no es edit no es save new record sino edit y no sería new record sería edit record voy a modificar este panel service muy bien ahora sí estoy llamando al que es hacía falta con esta actualización acá muy bien listo vamos a ver que nos guarde bien y nos compile ahí ya nos compiló perfectamente me voy acá nuevamente voy a simplemente refrescar ahí está le digo que esto va a ser el 033 stream 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 sports vamos a ver submit el registro ha sido actualizado satisfactoriamente miren actualizado también el código no sé si lo quiero tener como en orden pues está el 001 entonces acá el 002 actualizar muy bien este de acá sería el 003 actualizar muy bien ahí va este sería el 004 actualizar bien este sería el 005 actualizar muy bien puedo pasar a la siguiente página puedo editarlo 006 actualizar muy bien a la página 2 edit fíjense que esto trabaja bastante bastante rápido los pudimos actualizar todos tenemos 8 registros listo ya los tenemos todos correctamente vale ahora lo único que nos queda por hacer sería realizar la eliminación de un registro podemos aprovechar este mismo video y lo finalizamos porque ya teníamos adelantado la parte de la la parte de confirmación recuerden que si le damos ahora mismo vamos a ver esto que es lo que está mostrando acá si le digo confirmar cancel confirm no lo tenemos ya mire por acá necesitamos regresarnos al area creation perdón list area list component area list component record vamos a mirar lo que está pasando vamos a mirar confirmar confirmar vamos a ver cancel si no está tomando esto por acá vamos a hacer un cambio porque acá no está ya le queda remove o delete o lo que sea confirmation vamos a ver si es este actualizo el remove free quality muestro el este select y acá lo voy a decir en file vision vamos a ver lo que está sucediendo si es que nos está llamando a este nuestro frame off firm vamos a mirar acá ah no sé algo está pasando allí en el crumb en el predeterminado crumb a ver ok voy a decir por alguna razón no me está mostrando los el console lock voy a decirlo acá confirm y si me dice acá acá me lo muestra me gusta un poco más digamos este para analizar este tipo de errores el que se llama firework es una extensión del crumb muy bien entonces vamos a sabemos que ya tenemos aquí el IDE lo único que debemos hacer es consumir nuestro servicio es decir algo muy similar a esto que tenemos acá mejor voy al area addition component y me traigo este consumo que se está haciendo acá y le digo que ya le voy a decir voy a crear una función acá que se llame remove es el remove record y lo que va a recibir es el record id que es de tipo string es lo único que va a recibir y como me doy cuenta de ello pues voy al lookback explorador del lookback y fíjense que el delete recibe el area y el id del elemento que se quiere eliminar solamente y ya está entonces acá record id lo voy a eliminar y un observable de tipo any porque no me va a devolver nada damosle de tipo any y lo que voy a hacer es llamar al perbo delete voy a volver a algo de tipo any y va a ser simplemente acá al record id que me está llegando no le envío ningún cuerpo de datos pero si le envío el biter token es decir debo enviarle la url y el biter token no más y entonces desde allí yo lo que hago es desde el controlador le digo remove record y le envío this.record remove record id que es el que está actualizando desde la confirmación y que pasa pues le voy a decir que por favor me muestra un mensaje el registro ha sido removido eliminado satisfactoriamente y va a necesitar el router acá ya sabemos que ese router se inyecta a través del constructor le digo private router y le digo que es de tipo router para poder hacer el navigate aunque bueno disculpen yo voy a hacer un control z acá porque no voy a necesitar ese ese router porque estamos ubicados en la lista es decir acá nos damos cuenta que la eliminación la vamos a hacer desde el area list component no necesito hacer no necesito este componente acá lo voy a eliminar eliminémoslo pero sabemos que acá hay que hacer unos ajustes porque ya estaba referenciado en el en el módulo principal tal vez en la area remove si acá está este sobra y este de acá sobra porque no lo necesitamos ok voy a mirar en el componente principal area area remove component no lo necesito y por acá debe estar area remove component ya compilado satisfactoriamente me voy nuevamente a mi interfaz gráfica y le digo que voy a eliminar por ejemplo quitemos este remove lo confirmo el registro ha sido eliminado satisfactoriamente bueno se me queda este acá se me queda este de allí mostrándose pero bueno ya si se elimina bueno entonces tengo que hacer algunos ajustes acá en el area list component el primero es que este no lo voy a tener que no lo debo mostrar sino que por el contrario debo llamar a this punto get record list para que se refresque la lista acá sería removing record y acá debo decir en el confirmar ah bueno debo cerrar todos los los modales acá los los model bootstrap nosotros lo habíamos hecho acá en los lazets tenemos scripts general functions y acá bootstrap init no tenemos una función para ello sería con general functions es con este model listo pues simplemente le voy a decir una función los model a ver y vamos a decir vamos a entregar acá model bootstrap y existe un método que se llama si existe a cause necesito la función de cierre automática de javascript o de type script para cerrarla vamos a ver por acá es esta estas son las opciones model con options yo voy a decir que show sería acá no está esta ok acá lo podríamos utilizar este para cerrarlo pero acá está model height listo podemos entonces digamos que eliminarlo no ocultarlo simplemente le puedo decir my model pero cuál sería ese my model sería este remove confirmation model podemos cerrar cerrar un model específico entonces podemos acá como para actualizar para optimizarlo le puedo recibir un model id y le envío ese el id del model que quiero cerrar bueno vamos a ver si nos funciona la función se llama close model area list component voy a definirlo acá arriba leer una constante que se llame close model any y así de esa manera yo ya en la parte de abajo le puedo decir por favor close model y que me cierre el model con identificador remove confirmation model y ahora sí le podría decir un mensaje después de ese le podría decir por favor demuéstreme que record has been successfully successfully vamos a ver si nos funciona vamos a ver cómo nos va con esto remove este de nature le digo confirmar y me dice record has been removed successfully close y ya está y fíjense que ya no aparece acá el nature y si quiero eliminar por ejemplo animals confirm y se ha eliminado correctamente y ya me queda solamente una página porque se han ido los otros 010 nature nuevamente submit y el registro ha sido almacenado exitosamente ya me generaron dos páginas que el nature fue el último que agregué con el código 010 de esta manera yo creo que podemos finalizar esta parte del crude sin antes almacenar esto en el git en el git y voy a ser de check out alamaster merge area Y ya debería estar disponible el código en mi Github. Vamos a verificar. Vamos a verificar un momento, repositorios. Y este es cursos virtuales en G. Source, así. Ya esta es la última actualización de app. De módulos. Este es parámetros. Area. Area Edition, por ejemplo. Y si vemos el HTML, ya debe tenerla. Ahora sí. De esta manera, pues, podemos finalizar la explicación de... del CRUD de uno de los parámetros. Gracias. 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 Gracias.